Nicaragua cumplió hoy una semana inédita de manifestaciones contra el régimen del presidente Daniel Ortega. Las protestas comenzaron como rechazo a las reformas al Seguro Social impuestas por el comandante, pero tras la brutal represión de las manifestaciones por órdenes del régimen, cientos de miles de nicaragüenses han salido a las calles para exigir el fin del gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Organizaciones de derechos humanos han denunciado decenas de muertos. El CENIT ha confirmado al menos 38, mientras que la CPDH habla de 63. Y para conversar sobre la situación de los derechos humanos en esta dura crisis que afecta al país, hoy nos acompaña en el estudio Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gonzalo, comencemos hablando del tema de la cifra. Es decir, se desató una represión brutal ordenada por el presidente Daniel Ortega a la Policía Nacional en la que también participaron las huestes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hasta la fecha ustedes han contabilizado, han confirmado 38 muertos en esta represión, en los enfrentamientos que se han generado en la última semana. Pero la CPDH habla hasta de 63. ¿Cómo hacen ustedes el trabajo de confirmación de estos 38 muertos y por qué hay una gran diferencia entre las estadísticas que ustedes manejan y las que maneja la CPDH? Claro, se comienza a ver desde el momento del primer muerto, ¿verdad? El día jueves de 19 de abril. Y entonces comenzamos a registrar a partir de una combinación de la publicación que se da en el desarrollo de los acontecimientos de la violencia, después en las publicaciones incluso de los mismos amigos de las personas que están siendo víctimas en ese momento. Y un elemento combinado con la denuncia y en esta etapa incluso con la documentación concreta que el familiar está formalizando las denuncias. Entonces eso te lleva a ser como información verificada con los diferentes, digamos, cruces de información. La noticia del momento, lo que publican en las redes los amigos, los familiares que han perdido su ser querido y está el momento de reconfirmación prácticamente, que es que nosotros el día de todos estos días, cuando ya se calmó relativamente, los familiares están presentando denuncias. Y es lo que nos hace, digamos, tener una como contratación a ese nivel y esa cifra que compartimos todavía hoy. Y nosotros recibimos familiares de personas que fueron prácticamente ejecutadas o asesinadas, como se señala. Y eso es la cifra que... ¿Por qué la diferencia? Porque también probablemente, si hemos escuchado las noticias, hay reportes de familiares que te consideraban... Se reportaba a su hijo detenido, desaparecido, que es otra concepción. Y es el hecho, es el término de la detención y desaparición es por cuanto la familia conoció, reportó que su hijo fue detenido en el contexto de la protesta. Pero estas denuncias que ustedes están recibiendo en la sede del CENIT o en la sede... En las oficinas también, en las diferentes filiales. Se trata de gente que llega a decir, mi familiar está desaparecido, mi familiar está detenido, no sé cuál es su paradero, o que constatan que ha fallecido y han podido encontrar el cuerpo de esta persona. Claro, de hecho se ha estado sacando información de que personas que estaban reportadas como detenidas, personas desaparecidas, han salido informaciones que apareció lamentablemente, trágicamente, hecho cadáver. Y también nosotros estamos conociendo personas que no estaban casi en ninguna lista. No estaban en ninguna lista y no corría ninguna información. Y ayer, por ejemplo, conocimos, y yo llego de nuevo a una familia de un joven que señala que fue entre ocho o diez personas, le dieron un tubazo, cae y le terminan dando una puñalada y señala directamente a las fuerzas que actuaron como paramilitares. No estaba, por ejemplo, en las listas. Entonces, está llegando gente en ese sentido. La gente, ahora más, ¿por qué? Porque en el momento del hecho trágico, de la violencia, del asesinato, la familia prioriza como recuperar su cadáver, si se pudo hacer la vela y el entierro. Y entonces, ahora, en este momento, las familias están como moviéndose más por el tema de que no quede en la impunidad, porque se haga justicia. Hay denuncias que han salido en los medios de comunicación de familiares que han dicho que representantes del gobierno se han acercado a ellos para pedirles que no hagan denuncias públicas sobre el caso de sus familiares, ya sea que estén desaparecidos, detenidos o muertos. Claro. Mira, incluso nosotros tenemos, de hecho, nosotros conocemos por casos concretos que les hacen como si fuera espontáneo aparecer con un manuscrito para liderar de responsabilidad a la policía, hasta de su deber constitucional, legal, de investigar y para esclarecer los delitos. Eso está dirigido a una práctica o algo que está orientado, que es como cometer otro crimen. Además de haber participado directamente en la comisión de esa, digamos, poco a vista aquí en Nicaragua, en la época reciente, masacre, han estado, adoptaron una medida como asegurarse la impunidad. Porque les han dicho a la gente que, por ejemplo, como renuncio a mi derecho y pido que no le hagan autoxia, o sea, que no le hagan el examen legal, que es como la prueba para la hora de llegada de una acusación. Y, por ejemplo, donde murió, el caso que acabamos de recibir ayer y hoy, al hermano de un fallecido le dijeron que hiciera eso mismo y quisiera contar que la policía no estaba en el lugar. O sea, para no involucrar que fueron agentes de la policía. ¿Y cuál ha sido la reacción de estos familiares? En el caso que te digo, la gente no, el de ahorita, un hermano no quiso suscribir eso, pero han estado provocando o, como en el caso de Estelí, dos muertos que fueron en el parque frente a la alcaldía. La policía inicialmente no quería recibir las denuncias. No quería recibir las denuncias. ¿Por qué? Porque quienes estaban ahí eran agentes del Estado armado, ¿verdad? Y los paras, que verdaderamente actuaron como paramilitares, que son los uniformados del poder y que estaban armados y que actuaron también en conjunto con la Policía Nacional cometiendo estos crímenes. Hay una muerte que enluta al periodismo nacional, que es la del periodista Ángel Gaona de Bluefields, que fue asesinado mientras hacía una cobertura de las manifestaciones en esa ciudad del Caribe de Nicaragua. ¿Ustedes han hecho su propia investigación sobre lo ocurrido a este periodista? Ahí, precisamente antes de venir para acá, un familiar del periodista se ha comunicado con nosotros y hemos establecido ese contacto y toda la disposición también de apoyar. De hecho, el periodista está entre los muertos, están también los policías entre los muertos, ¿verdad? Porque como dice los mensajes de la población que marchó por todo el país el lunes, todos son nuestros muertos. Y porque definitivamente los policías, definitivamente nadie ni los policías se hubieran muertos si no se ordena esa operación criminal. En el caso de Ángel Gaona, ¿ustedes han podido determinar quién le disparó? Es decir, esta fue una bala que disparó la Policía Nacional, los simpatizantes del Frente Sandinista, ¿quién mató a Ángel? Conocemos las dos informaciones, ¿verdad? La que inmediatamente incluso echaba la culpa a los protestantes, a la derecha, porque inmediatamente ya estaban como preparados para hacer esa acusación. Pero, y también conocemos la versión desde allá, de que ahí no hubo como un enfrentamiento, en un momento si se miran las imágenes, el periodista va, se ve, se mira a una policía y de repente cae. Y además con un tiro efectivo, ¿ya? Es decir, es como si hubiese habido un enfrentamiento y con muchos disparos, uno podría decir, este es un disparo de que cualquiera lo pudiera haber agarrado, si estaba en un fuego cruzado. Y el periodista va solo ahí, se ve alguna imagen de policía y cae. O sea, se ve que hay una intención desliderada de causar ese resultado, de matarlo con el tiro efectivo. Eso, ahí hay, y eso solo la policía lo puede, digamos, una investigación objetiva, pero lamentablemente, como está involucrada la policía a través de su agente y la orden de reprimir, el gran problema es que quienes investigan se terminarían investigando a sí mismos. Aquí en Nicaragua, en ese sentido, está en grave cuestionamiento, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar de eso. Cuando ustedes hacen sus investigaciones, ¿hasta qué punto las autoridades están abiertas a compartir información con los activistas de derechos humanos para constatar la situación de los derechos humanos en el país? Desde hace años, esas puertas estaban cerradas, las habíamos compartido. Y creo que incluso es parte de la historia y el acumulado de violaciones de derechos humanos, de abusos, que la gente ya no los aguantó más y se hartó con el tema del INSS. Pero nosotros tenemos años de que las puertas de la institución se cerraron en general, incluso a los ciudadanos mismos, no le daban ya los resultados de una queja, ya se limitando bastante. Entonces, hermético, poco antes de esto, el caso del ciudadano que lo detiene en Matihuahua, ¿verdad? Juan, que le cortan los pies, siempre buscando cómo liberarse, lavarse la mano, echándole la culpa a otro, o como que tenía que pasar y nosotros no hicimos nada. Entonces, la actitud de las autoridades en general era de cerrar puertas, mucho hermetismo. Y en este caso, por supuesto, mucho más hermético. ¿Por qué? Porque ellos están involucrados en estas, digamos, ejecuciones masivas, en estos asesinatos masivos. Están involucrados directamente con la participación de los que hicieron de paramilitares. Entonces, en este acontecimiento, que es una monstruosidad criminal tan grande que ni siquiera hemos podido terminar de cuantificar los daños. Es tan monstruoso lo que pasó en estos cinco o seis días que ni siquiera terminamos de cuantificar. ¿Eso significa que la cantidad de muertos puede seguir aumentando en el próximo día? Sí, obviamente, porque cuando nosotros nos encontramos con los detenidos que los pelonearon, ¿verdad? En el sistema, cuando hablamos con los detenidos, ellos nos decían que eran centenares los que estaban presos. Eran cantidad de buses para montarlos o para sacarlos a la hora de llegada. Y entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, salieron todos y hay una respuesta allá. Los estudiantes marcharon ayer reclamando por todos sus detenidos. Entonces, hasta la cantidad total que detuvieron y cuántos salieron. Esa es precisamente, a propósito de la pregunta anterior, la información que la policía no brinda. O sea, si ayer, en el momento que iban a liberar, mientras el que estaba asumiendo la jefatura de la policía señala, o sea, los estamos entregando a los familiares, los estaban tirando en la carretera. O sea, atrocidades, estas atrocidades, porque eso fue una cadena de uso. Entonces, la información o la desinformación, aquí está entre lo que dicen ellos, entre lo que realmente pasó y entre el familiar que perdió a su ser querido o que lo tiene preso. Y de paso, torturados, humillados, con tratos crueles, inhumanos y degradantes, que es el caso de los que los pelonearon. Entonces, hay una cantidad insospechada, no dimensionada. Y el tema de detenidos desaparecidos, ¿verdad? Y que se habla que han estado tirando en las morgues cadáveres, aunque ya apareció la ministra negando, ¿verdad? Exactamente. El Ministerio de Salud, a través de su representante, dijo que esta información que se había dado a través de algunos medios de comunicación y a través de las redes sociales era falsa. ¿Ustedes han podido constatar de heridos graves por balas en los hospitales de Managua y de otras partes del país, y también de fallecidos por impacto de balas en las morgues? No, pues lo que nos ha... La contratación ha sido por la denuncia de los familiares, ¿verdad? Porque los familiares te comparten precisamente que han tenido que ir a retirar a sus seres queridos ya hechos cadáveres en la morgue. Pero en la lógica del hospital es la misma dificultad que se tiene porque ya tomemos en cuenta que ya oficialmente, a nivel de la ministra, está diciendo que no hay nada de eso. Entonces, aquí está y hay una exhortación para los familiares. Cada una persona que esté interesada en que esto no se quede en la impunidad, que haya justicia, tiene la posibilidad exactamente de documentar el crimen para efectos de formalizar la denuncia. Que dicho sea de paso, aunque aquí no hay ninguna certeza, ni la más mínima certeza, de una investigación y de una determinación clara de las responsabilidades, todas las responsabilidades, la fiscalía debería estar anunciando una investigación de oficio en virtud de que ya se tiene como la desconfianza de los policías porque esa institución es la que está seriamente involucrada, cuestionada, participación directa, material, intelectual, hasta arriba, de verdad, llegar a la presidencia de todos esos crímenes. Entonces, la fiscalía debería estar haciendo una investigación que incluya todo eso, lo que hicieron en los hospitales, porque ¿qué pasa? Una hermana que es abogada, licenciada en Derecho nos decía, ella exigió que le hicieran autoxia en el caso de Estelí, de su hermano, y se negaron a hacer el oficio para que su hermano le practicaran autoxia. Entonces, además de matarlos, ya también tomaron medidas y violando procedimientos. Se queja que se violó el procedimiento porque cuando hay muertos debe haber un adecuado, por protocolo, levantamiento de cadáver, examinar el cadáver y por una investigación, porque hay, digamos, una muerte violenta, incluso debe practicarse la autoxia. Y normalmente los familiares también participan porque hay excusas que no las quisimos hacer porque los familiares se negaron a hacer, se llevaron su cadáver, no querían nada. Y por eso es que apareció, o está apareciendo la constancia que le piden a la policía que no le haga autoxia porque tiene un sentido, un alcance importantísimo para el eventual esclarecimiento. Ahora, vos mencionas a la Fiscalía que la Fiscalía debería de actuar de oficio y comenzar una investigación para esclarecer los hechos que han dejado. 38 muertos según las investigaciones que ustedes han realizado, 63 según la CPDH. ¿Qué pasa si la Fiscalía no responde? Porque hasta ahora el gobierno ha negado que ha habido una represión, el gobierno no habla de muertos ni detenidos ni desaparecidos y ninguna de las instituciones del Estado que deberían actuar actúan. Mira, obviamente ahorita está en una etapa incluso de, y lo estamos sintiendo el día desde ayer y hoy, como de querer retomar el control que perdieron definitivamente la semana pasada con la represión criminal y con una orden de matar. y no terminan de abandonar su conducta, no solo criminal, sino del cinismo, de negar los muertos. Y se han negado, pero con contradicciones grandes que dimensionan los niveles de irresponsabilidad que tenemos, además que son criminales quienes no nos gobiernan, todavía asuman atrocidades y responsabilidades criminales porque incluso el mensaje de los dos, de la pareja que tiene este país impuesto inconstitucionalmente, la señora esposa del presidente señaló que fue por legítima defensa la primera vez. Ahí te está dando un elemento que no negaba las muertes, ¿me explico? Hablaba de legítima defensa en los primeros días y después el señor que tenemos de presidente señaló que los muertos eran entre pandilleros, que hubo otra ofensa. Entonces, ellos mismos nos han dicho exactamente en el fondo y ahorita hay una ofensiva en redes sociales de querer exactamente tirar la responsabilidad de hacer los muertos a otras personas. Si la fiscalía, Gonzalo, no hace su trabajo de investigación, ¿quién debería investigar y esclarecer esto, hecho, sangría, esta masacre como vos la acabas de llamar? Sí, definitivamente, incluso otros niveles de responsabilidad. Aquí hay delitos en el orden no solo de los establecidos en la legislación local, de la legislación penal, sino muy probablemente delitos de orden incluso internacional, ¿verdad? Si damos por un hecho por todos los antecedentes, aunque no va a abonar a la salud de nuestro pueblo, al estado crisis que hay por esta grave violencia con tantos muertos, por la salud de todo el país, el Ministerio Público debería estar anunciando que va a realizar una investigación a fondo y obviamente una investigación a fondo debería someter a investigación la orden presidencial que ordenó reprimir y tiraron a matar. Entonces, los primeros investigados en la pareja presidencial, por supuesto, deberían de estar investigados todas las jefaturas de la Policía Nacional, todos los que actuaron deben de estar investigados los poderes locales de las alcaldías que desde antes, desde hace rato, son abastecedores de todas estas acciones porque quienes movilizan esos uniformados que actúan como paramilitares y actúan en operativo combinado con la policía son los dirigentes locales. Todo eso que movilizaron fuerzas, o sea, la cantidad de responsabilidades materiales e intelectuales es grande. Todos los policías que dispararon deberían de estar ya, desde que comenzaron a matar, deberían de haber sido retirados. Eso es por procedimiento, eso es universal. Entonces, la fiscalía debió haber abierto una investigación. Eso no se va a poder cumplir porque uno presume por los antecedentes que esta gente no va a comprometer a todos los que están involucrados porque el cargo incluso se lo debe. Entonces, estaría la posibilidad del litigio internacional. Y vamos a llegar a ese punto, pero me gustaría que habláramos de una propuesta que hizo la presidenta del CENIT en el programa esta semana con Carlos Fernando Chamorro de crear una comisión de la verdad en Nicaragua. Ella dijo que iba a solicitar al Estado que se creara esta comisión. ¿Han avanzado algo en esto y cómo debería estar compuesta esta comisión? Claro, ese es un esfuerzo que precisamente lo anunció la presidenta del CENIT, la doctora Núñez, y efectivamente eso estará en la mano, en la responsabilidad, y es una oportunidad que tendría el Estado en la misma línea porque y estará hasta dónde ellos estarán dispuestos y precisamente la perspectiva de una comisión de la verdad es porque no hay capacidad en la forma que operan las instituciones, es en esa dirección. El caso contrario es lo que te decía, ¿verdad? Eso sería acudir a los mecanismos internacionales. En ese sentido ya se ha pronunciado a nivel internacional la Organización de Naciones Unidas, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU habló desde Ginebra de asesinatos no justificados, además de estos pronunciamientos públicos que han hecho a nivel internacional estos organismos, ¿qué pueden hacer para presionar al gobierno para que se esclarezca lo que sucedió en Nicaragua? Bueno, en primer lugar que no existe asesinato justificado, yo no sé si no leí esa expresión de parte de Naciones Unidas, pero no existe asesinato justificado. El comunicado hablaba de asesinato no justificado. por la aclaración y si lo dijeron así, pero no podríamos hablar de asesinato, el asesinato se penaliza, es justificado. Tal vez violencia, o sea, legítima defensa y termina una persona muerta, pero bien, definitivamente todos los mecanismos internacionales que velan por la vida, por la libertad, los habidos y por haberse estado pronunciando en Nicaragua, lamentablemente está en el radar universal, regional, internacional, todo, por las graves y en corto tiempo graves violaciones a los derechos humanos con privación de la vida, con detenciones, con tortura y efectivamente Nicaragua ya ha sido repudiada a nivel internacional. Nos dimos a conocer lamentablemente por ese aspecto y definitivamente se violaron todos los derechos humanos comenzando por el primarísimo de los derechos, el derecho a la vida y todo lo que ya conocemos. ¿Qué pueden hacer esas instancias internacionales? Mira, además de la condena política, porque todos los pronunciamientos, los mecanismos de las relatorías de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda la condena de Amnistía Internacional, todo el movimiento universal de los derechos humanos, sea por la vía de Naciones Unidas, por la vía elevada o por el movimiento universal que es no gubernamental, ha expresado su preocupación y condena. Pero existe también el mecanismo de hacer llegar demandas internacionales contra el Estado de Nicaragua por las graves violaciones de derechos humanos. Eso ya es en la línea de que el Estado sea condenado por todos y cada uno de los casos. que era lo que te hablaba Nicaragua y por eso es importante la documentación, por eso es que insistimos en la familia, que la familia presente su respectivo caso con toda la documentación, con toda la historia desde el hecho mismo de la acta de defunción, la epicrisis, todo lo que tenga sobre su hijo, su ser querido fallecido porque es término de documentar completamente cada caso para efectos de que aquí Nicaragua si no se hace justicia, si no se crea la Comisión de la Verdad el mecanismo propuesto por la doctora Vilma Núñez de Escorcia llevar la demanda contra el Estado por denegación de justicia por estas violaciones de derechos humanos. Entonces, hay todos los esfuerzos y fundamentalmente insistir en que ojalá salga algo diferente de acá de la institucionalidad porque no se abonaría a la paz que predican y que pregonan y que hoy mismo incluso pretendían de retomar y de salir hablando de esa palabra de amor y paz. Ahora, el gobierno convocó a un diálogo nacional amplio la Iglesia la Conferencia Episcopal de Nicaragua está funcionando como mediadora en este diálogo se ha convocado a algunos sectores de la sociedad civil a participar en esa mesa ustedes han sido convocados les han propuesto formar parte de ese diálogo como defensores de derechos humanos. Mira, hay una idea de esa pero nosotros obviamente estamos como concentrados desde la presidenta del CENI y todos los activistas en todas las filiales que tenemos incluso con los promotores voluntarios y todo concentrados en documentar todos los casos de violaciones de derechos humanos ¿verdad? Estaremos aunque haya una propuesta concreta que venga en ese sentido hasta ahora la idea es que el CENI tiene como por prioridad documentar las graves violaciones de derechos humanos principalmente eso ¿A ustedes creen que puede haber un diálogo nacional cuando no se ha hecho una investigación no se ha comenzado una investigación para esclarecer lo ocurrido en Nicaragua y el porqué de estas 38 muertes que ustedes han podido documentar? Y más probablemente estamos en verificación de otros casos ¿verdad? Y no hay posibilidad de un diálogo serio creíble primero por los antecedentes ¿verdad? Este el gobierno que tenemos es campeón en maniobras en esos temas estaba gobernando por un pacto primero con el expresidente de la república y Alemán un pacto que facilitó la presidencia y después por la vía inconstitucional la ha sostenido y precisamente mediante pactos ha tenido ha podido prolongar su estallidad en el país y como decían los muchachos estudiantes Sandino llegó a dialogar con el presidente entonces y ahí mismo lo mataron aunque los hechos no necesariamente se respitan igual cuál es el problema y como vos les decís de qué diálogo estamos hablando si hoy sacaron una ofensiva de querer atizar más el fuego y sacaron a una gente que son vinculadas al gobierno sacaron y entonces queriendo atribuir la responsabilidad de los muertos a otros sectores o sea no hay intención buena de este gobierno de llevar un diálogo a fondo y entonces un diálogo con la misma institucionalidad con los mismos funcionarios un diálogo con los mismos agentes de policía y la jefatura de policía que no va a responder por todos los crímenes o sea y una y una más de la atrocidad nosotros nos enteramos que hay una persona un grupo de personas acusados por haber matado a alguien a una persona que por supuesto correcto legítimo verdad que se haga justicia hay un caso que ya está acusado por una muerte en el contexto de los hechos de violencia y entonces ahí ahí se estaría sumando una grave responsabilidad de actuación de los operadores de justicia que esté solo acusando por un caso y entonces eso le echa leña al fuego porque se aplica la justicia con persecución y aplicación de la ley selectiva es decir con esa forma de actuar de los operadores de justicia verdad pretendiendo asegurarse impunidad no hay diálogo que valga no hay diálogo que valga y por eso sin compromisos reales de que no van a seguir reprimiendo estamos recibiendo mensajes de que las personas que han estado participando con algún nivel de responsabilidad protestando están bajo acoso entonces de esa manera no se puede dialogar muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros en el programa y por ayudarnos a entender y a conocer la situación de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial para recibir Gracias.